...minutos. Carlita, a ver, este... Si tú estuvieras casada... Sí. ¿Correcto? Y tu esposo le aumentan el sueldo y no te lo dice. ¿Te molestarías? Obvio, claro que sí. Porque la comunicación y la confianza es lo importante en una relación. Claro. Y desde que no me cuenta algo, ya pues lo tomo como que, bueno, no hay confianza. Entonces, no, pues me parece mal. Mal, malazo. Malísimo, sí. El día que te cases, Carlita. Sí. Que ya, espero que sea cuando tú quieras, en realidad. Te iba a decir pronto, pero es cuando a ti te dé la gana. Tú quisieras saber cuánto gana tu esposo, los ingresos, todos. Tú te lo vas a sentar y le vas a decir, a ver, ¿cómo son los números? De todas maneras. Ahí para administrar los pagos, pues, Carlos. Tenemos que saber cuánto gana él y cuánto gano yo, mitad a mitad. Entonces ya gestionamos los pagos y todo, ¿no? Claro. Pero sí, de todas maneras quiero saber cuánto gana, sí. ¿Cómo? Hay un nuevo término que es infidelidad financiera. Así es, Carlos. Cuando tú tienes tus guardados y no blanqueas tus ingresos, no blanqueas tu dinero. Así es. También hay infidelidad financiera. El otro lado, cuando te piden hoy, amor, para la semana, 200 soles y de pronto van 150 para la semana, para los gastos, y 50 para el bolsillo, para adentro, para la abuelita, no sé, para los vicios, no sé. También, Carlita, eso también se cataloga como infidelidad financiera. ¿Cómo evitar la infidelidad financiera? Está con nosotros Walter Izaguirre, especialista en finanzas personales. 6 y 9, 6 y 10. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Un gustazo. Bien, gracias. Igual. Bueno, ¿cómo hacemos con esto de la infidelidad financiera? A ver, hay infidelidad financiera y también multifidelidad financiera. Claro, hay gente que pone en varias canastitas. Correcto. Los huevitos, literalmente. Así es. Pero partimos un poco del inicio o de la parte previa, de la causa, básicamente, ¿no? La causa en este tema es, a veces, y he tenido muchos clientes que a veces me van a buscar y me dicen, mira, yo me casé súper enamorado y todo el asunto, y a la hora, pues, que quisimos sacar un crédito hipotecario, el reporte, ya sea del esposo o de la esposa, estaba totalmente negativo. Y cuando se casan, el reporte ya no es de cada uno. Y es comunitario. Exacto. Entonces, por ejemplo, un matrimonio, vamos a imaginarnos que él está totalmente mal en el sistema financiero, y ella está súper bien, no, los dos están mal ahora. Él está con Roche y ella está clean, los dos están mal ahora. Los dos con Roche. Así es. Y eso, créeme, y es triste, es materia de mucha discusión, a veces, entre la pareja. El dinero es materia de mucha discusión. Siempre. O sea, la gente dice, no, que el amor está encima de todo. No, el amor se va, ¿cómo es? Hay un dicho que se va por la puerta. Se va por la puerta, sale por la ventana, creo, ¿no? Algo así. Pero lo importante, más allá de eso, de pelearse y de todo ese tema, es tenerla clara, como dice Carlita, ¿no? Claro. O sea, tampoco te digo que le vayas a decir, hola, sí, qué gusto conocerte, me vas tu reporte. O sea, al momento de, hola, mi amor, qué tal, bien, ¿cuántos hijos quieres? Te estás conociendo. Porque Carlita, eso se registra en el momento que uno sale con la pareja. O sea, tú cuando sales con un galán, ¿qué le preguntas? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu signo? No sé. Rezas, no rezas. No, pero esas son las preguntas. No, el peor, las acciones que él hace, ¿no? ¿Cuáles son sus costumbres, sus hábitos? Sobre todo sus hábitos y las costumbres que tiene. Ahí me doy cuenta si es responsable. Yo, por ejemplo, siempre pregunto, ¿te gusta el reguetón? Y si me dicen sí, yo ya sé que me las tengo que picar de ahí. ¿No? Entonces, uno va preguntando. Le puede preguntar su DNI y le miramos el reporte, ¿no? Y ahí Caleta, Caleta tienes dos caminos. El calé, que le pides el DNI. Y me lo pasas, Carlita. Y de ahí, obvio, acá nuestro amigo Walter E. Izaguirre le mete su central de riesgo brava. Entonces, le decís, calateas a la persona. O la otra, ya te vas tú de boca, de trompeta en una, y le dices, mira, yo la verdad quiero saber. ¿Estás con alguna ruguita? Exacto. O sea, ¿estás con rocha en el sistema financiero? Porque yo aspiro a sacarme un carro, una casa, un avión, no sé, y no me quiero reventar. De acuerdo, porque ese es el inicio un poco, vamos a decirle la causa, ¿no? Si ya tienes tú algo que estás ocultando, que sabes muy bien que va a afectar el futuro de la pareja, porque la pareja tiene que tener cosas en común, digamos, una planificación, ¿no? Ya empiezas mal. Ahora, es bien complejo, Carlos, más allá que nosotros digamos, ¿no? Sí, que la gente debe saber cuánto ganan. Cuando tú le preguntas a alguien sobre dinero, le pone un juro, se molesta, y es normal, de una u otra forma también. Seguro, claro, tampoco andas diciéndole a todo el mundo cuánto ganan. Digamos que esa es la pregunta compleja, ya, a la convivencia, así, o sea, cuando ya están, ni siquiera la haces en la previa, es cuando ya estás adentro de la casa, oye, ¿cómo repartimos los gastos? Ya no hay salida, ya no hay salida, y ¿cómo repartimos los gastos, no? Entonces, sí es importante, creo yo, más allá, más allá que esto vaya a parecer una terapia de familia o de pareja, que no lo es, lo que debería de hacerse, sí creo, es como tú bien dijiste, ¿no? Oye, vamos a establecer objetivos en común, si te enamoras de alguien, tienes una vida en común, ¿qué quieres hacer? Entonces, la... Y necesitamos esto. Todo lo que nosotros vamos a desarrollar... ¿Está clean o no? Tiene dinero de por medio. Sí, pues. Entonces, ahí pasa, ¿no? Pero ya, ahora vámonos al punto que tú dijiste inicialmente. Claro, hay gente que no gana igual que el otro. Hay personas que dicen, y todavía seguimos, ¿no?, en una sociedad que a veces dicen, no, bueno, el hombre es el que tiene que pagar la mayor parte de cosas. No, es proporcional, me imagino que... Hablemos de eso, ¿y cómo debe ser la distribución de los gastos en la casa? Correcto. Correcto. Son las 6 y 14 minutos, ha llegado el momento navideño en Radio Capital, en el programa. Nosotros, Radio Capital, te ponemos la canasta navideña, es un súper canastón, ¿ah? Te regalamos una canasta navideña. Lo que tienes que hacer ahorita es ingresar a capital.pe. Entra desde tu celular ahorita, sí, desde tu teléfono, lo que tengas, o si tienes una computadora al lado. Capital.pe, capital.pe, capital.pe. O ingresa a las redes sociales de Capital, Capital en el Facebook, y automáticamente hay un formulario, pones nombre, apellido, dirección, cuatro cosas, y te va a pedir un código. Es el 6759, listo. Tienes hasta, te voy a dar media hora, hasta las 6 y 45 para participar. Ingresa el código 6759. Antes, métete a capital.pe. Ingresas el código 6759. Y en media hora, yo te digo, si ganaste o no, la canasta navideña de Radio Capital. Una hora, una hora, hasta las 7 y 15. Así es, y las más oportunidades. Hasta las 7 y 15. Y en una hora, entonces, además me parece genial, porque es un concurso flash. O sea, no es que te vamos a decir, no, ven a recoger tu pavo del 24, espérate que el niño Jesús nazca. No, en una hora, toda la gente que se meta a Capital.pe e ingrese el código 6759. Dentro de una hora, a las 7 y 15, yo digo, el ganador o la ganadora de la canasta navideña de Radio Capital. Ya volvemos. 6 y 18, ya lo sabes, quieres ganarte la canasta navideña de Isaguirre, especialista en finanzas personales. Hoy nos viene a hablar de cómo se deberían manejar los gastos en la pareja, ¿no? Cuando ya convives, claro está. O sea, a mí me parece que, o sea, a ver, por lógica, digamos, ¿no? Es proporcional a los ingresos. En realidad hay varios tipos, ¿no? Lo ideal es la proporción a los ingresos. Pero para esto tienes que ir un poco a hacer primero un presupuesto familiar. Y ahí es donde viene el sinceramiento de las cosas. Claro, la radiografía. Exacto. Así es la nueva. Tanto, y poner todo, ¿no? Poner la diversión, poner las cosas fijas, todo, todo. Y de esa forma, porque tú no puedes exigirle a una persona que gana probablemente 30%, menos que tú, que vayan pues... No, mita, mita, eso es abusivo. No funciona. Eso es abusivo. Vas a tener uno totalmente estresado y vas a tener un exceso de dinero en el otro lado. Así es. Vas a tener una persona que se puede ir con sus amigos a tomar un café y vas a tener otra persona que se va a ir a cenar con los amigos. Entonces, eso rompe el equilibrio. He visto todo tipo. He visto esa forma. He visto la del equilibrio. He visto donde dicen, ya, tú te encargas solamente de la comida y de los servicios. Y yo me encargo de pagar el alquiler, las pensiones del colegio, lo que fuere. Pero después, si tú dices, ya, tú le dices, tú pagas los servicios y te están teniendo que apagar la luz a oscuras. No, y después abres la refrigeradora y no hay nada. Entonces, te dicen, oye, no hay comida, ¿no? A veces lo mejor es un fondo común. O sea, el dinero en una... Porque eso es, yo pago. No, lo ideal para ya parejas que están bien establecidas, de alguna manera bien ordenadas, es tarjeta de crédito para los gastos. Porque ahí tienes todo. Ahí tienes todo el reporte. Exacto, ahí tienes todo el reporte. Entonces, simple y llanamente a fin de mes se compran todas las cosas. Mira, ni siquiera tienes que hacer una conciliación o que hablar. Claro. Simple y llanamente está el estado de cuenta que le llega a los dos. Y los dos miran las cosas que son los gastos comunes de la casa, ¿no? Como, por ejemplo, ir a comprar al supermercado, la gasolina, etcétera. La tarjeta de crédito se convierte en un instrumento muy útil en ese sentido. Claro. Entonces, es importante que las personas empiecen a hablar y empiecen a romper esa barrera, ese mito, ese paradigma, esa mentalidad que siempre conversamos del dinero. Sí, claro. Y que, oye, el dinero es una ayuda para que nosotros tengamos, pues, un futuro mejor. Es hermoso. El que me diga que no lo... El que nos diga que no está mintiendo. No sé, o su problema, pero a mí me encanta el dinero. El dinero, ¿sabes cuál es lo más lindo del dinero? Que saca la persona real que eres. Eso es lo más lindo del dinero. Así es, el dinero. Tal cual. El dinero nos permite la maravillosa posibilidad de conocer a la gente. Sí, totalmente. Tú dices, este tipo, con dinero o sin dinero, sigue siendo la misma persona. Si ves que es un imbécil con dinero, ya sabes que hay kilómetros de distancia. Sí, correcto. El dinero es sincerador. Liberador. Liberador, liberador, amado sea. Pero claro, obvio. Sí, es correcto. Mi estado de ánimo no puede variar por el dinero. Obvio, obvio, hay bemoles, hay matices respecto a épocas de crisis, más, menos. En la economía es así. Ahí los ciclos económicos son cada 20 años. Sub y baja, up and down. Pero, bueno, ahí está como tú te gestionas las emociones. Totalmente. ¿Sabes qué otra forma es buena también para controlar el tema de las finanzas? Que apunten todo en su agenda de finanzas personales. ¡Epa! Hay una agenda de finanzas personales de Walter e Izaguirre. Pero la hubieras traído para enseñarla. La voy a traer la próxima. Bueno, entonces, ¿cómo te manejas tú con las finanzas familiares? Hola, en la vía pareja, claro. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, me has dicho. Claudia, ¿ya te metiste a Capital.pe? Yo me ganas de hablar contigo. Ay, qué linda, gracias. Claudia, ¿ya te metiste a Capital.pe para que te ganes la canasta navideña? No, en realidad no me importa. Solo lo único que quería hablar contigo es preguntarte por qué estás molesto. No, Claudita, no estoy molesto. ¿Te parece? No, me parece, me parece. Viene así como, viene como en onda que comí vidrio molido hoy día. Eres un tipo de TN. Eres un tipo de TN. Eres un mágico. Qué linda, gracias. No, no estoy molesto, Claudia. Y estarás harto que te lo digan, seguro. No, Claudita, siempre es lindo escuchar cosas lindas, ¿no? Claro. Claudia, ¿pero por qué te pareció molesto? Creo que necesitamos un momento a solas. Sí, ya me voy. ¡No! Claudia, estoy con Walter Izaguirre. Él es el men de menes del tema de las finanzas personales. Hola, Antonio, disculpa. Lo que pasa es que cuando lo veo acá, a mi amor platónico, todos desaparecen. Qué linda. Mira qué bien habla de ti. Claro, perfecto. Claudita, y a propósito, ¿cuántos añitos tienes? ¿Cómo es tu situación? Ay, sí, es que yo soy un poquito más viejita que tú. Tengo 43 años, pero... Es más chivola, más bien, porque yo tengo 45. Sí, pero tengo cara de chivolero. Qué lindo. Yo aplico todo, soy buen pobre, ¿ah? Oígate, mi ranking ha sido una señora de 60 que la pasé súper bien también. Bueno, Claudia, y cuando... Ok, cuéntame, dime, te resfondo todo. ¿Vives sola? ¿Vives en pareja? ¿Has vivido en pareja alguna vez? No, en realidad vivo sola. Ennamoré de un argentino que me dijo que me iba a cuidar, que era lo máximo, que era... Pero era argentino, pues te metió en tu cuentazo. Que lo mejor que me había pasado en la vida. No debes enamorarte de alguien de países en crisis. ¿Perdón? No te enamores nunca de alguien de un país en crisis. Claro. Sí. Bueno, ahora yo mantengo sola a mi hija y él me hace juicios por todo. Yo, en realidad, lo que quiero es preguntarle si quiere plata para que me deje tranquila a mí y a mi hija. ¿Qué preguntarle? Ah, tú le quieres ir oye, te doy un billete y déjame en paz. Bueno, no sé, ahí es... Claro, de frente, de frente chochera, quieres ir a Europa ya, te pago esto. No, te pago esto y déjame en paz. Bueno, eso está por cuando... Pero no quiero hablar de esto, quiero hablar de ti. Ay, qué linda. Carlita, dale mi... ¿Por qué no me hablas por el Instagram? Arroba Galdoso Oficial. Me pones un DM. Ok, sorry, sorry. No, todo bien, pero estoy con Walter. Le damos un violín. Disculpa, Walter. Disculpa. Claro. Bueno, ahí estamos, Claudia. Que te vaya lindo, gracias. Chao. ¿Cómo que te vaya lindo? Pregúntame algo. ¿Qué le preguntamos? No, pues ya te pregunté, pues claro, si te vi a vida en pareja o no. Y justo no vives en pareja. Y estamos hablando de eso, de las finanzas personales, las finanzas en pareja. Ya, lo único que quiero saber, ¿estás feliz, estás contento? Este, sí, no sé. ¿Me has dado algo de droga, Carlos, para estar más feliz? ¿No sabes? Sí, sí, yo estoy contento, yo vivo contento. ¿Estás tomando tu agüita? Todo. Ya, escúchame. Estás bien caliente, ¿no? Parece. Sí, está hot. Está hot esta chica. Bueno, Claudia, no la lleves, no te la lleves todavía. Claudia, te doy un beso, te mando un beso grande. Un beso, chao. Chao. Su madre, qué momento tan hot. Carlita, voy al ñova. Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué graciosa la llamada anterior. Linda, Carolina, sí. Bueno, a lo mejor se cayó de la cama, Claudia, ¿no? Se da un golpe. A lo mejor. No me lo creo. Bueno, es tu fan, pues. Está bien, qué lindo. Qué lindo, lindo. Claudita, escríbeme un inbox, mándame una foto ahí. Este, bueno. ¿Tú qué tal, Carolina? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son tus finanzas en la vida en pareja? Cuéntanos. Bien, todo bien. Yo entré en mi matrimonio con una deuda, ¿no? Ya. Y sí, bueno. Tenía la ventaja en ese entonces de chambear en una entidad financiera. Y sí podía ver el récord histórico de mis futuros pretendientes. Ya. Chequeaba todo. Chequeaba, este, ¿no? Chequeaba el tema, este, de sus familiares. Chequeaba el tema del Infocor. Chequeaba todo. Todo lo que podía chequear. Pero, claro, yo tenía la deuda. Este, y bueno, sí, él sabía y él asumió la deuda. Pero ahora, yo conozco el sueldo, de cuánto gana. Pero lo que no conozco son sus acciones. Claro. Eso sí es lo que es. Pero sí sabes de qué lo gasta. Claro, porque obviamente tenemos un crédito, o sea, una deuda entre ambos. Pero, pero, este, eso, pues, no. O sea, yo sé que tiene acciones, pero no sé cuánto. Pero, en fin, solamente me dice cuando pierde, pero no me dice cuando gana. Así que, sin modo. Ajá. Ya. Confío nomás, confío. Bueno, en la vida en pareja lo que te queda es convenir, es confiar, perdón. Si no confías, no hay nada. Exacto. Y sí me gustaría hacer ese tema, ese presupuesto, ¿no? Porque yo actualmente no laboro. Y él sí, entonces yo sí me ocupo del tema de la casa. O sea, tú lo que necesitas, lo que quieres saber es cómo hacer tu presupuesto. O sea, quieres hacer... Claro, eso sí. Sí, un presupuesto, sí. Ajá. O sea, lo importante es, o sea, aparentemente no tiene ningún inconveniente, ¿no? Pero justamente lo importante de hacer unas finanzas en pareja es poder cubrir esas cosas que ya dice, como el préstamo, que puede ser un crédito hipotecario, un crédito vehicular, o algún crédito de estudios también para los hijos, ¿no? Entonces, en función a eso es que uno va estableciendo su presupuesto simple, fácil. O sea, el presupuesto no es muy complejo. Si es persona que ya está metida dentro del sistema financiero, como lo dijimos hace un rato, usar una tarjeta de crédito va a ayudar muchísimo para poder establecer que el 70% o el 80% de los gastos. Hoy día, Carlos, el dinero en efectivo casi ni se usa. Obvio. O tarjetas de débito o tarjetas de crédito o transferencias. Entonces, teniendo una cuenta madre, por llamarle de alguna forma, de ahí yo puedo chequear todo. Me llega mi estado de cuenta, puedo revisar y ya tengo, pues, un 70, 80% de la idea de dónde se va el dinero, ¿no? Lo de las acciones, puedes pedirle que hagan las acciones mancomunadas también. Eso ya... Ah, ¿por qué no le pides acciones mancomunadas a tu esposo? Claro. Ah, ok, ok, no sabía, desconocí ese tema realmente. Lo que pasa es que mis amigas me dicen, pucha, que con el sueldo que tu marido gana, tú deberías estar como una reina y eso no se ve. ¿Cuántos sospechas que gana tu marido? No, no sospecho, sé que gana 12.000, bueno, ya. ¿12.000 soles? ¿Dónde está? ¿Para enamorarme de él? Por ahí, en el terrazo, Sandra. ¡Qué rico! 12.000 soles. Y pero, pero digamos, o sea, la refrigeradora en tu casa, ¿está como de 12.000 soles o como un sueldo de 500 soles? Ese es el tema, pues, porque como yo veo el tema de la cocina, entonces yo sí, o sea, soy consciente, ¿entiendes? Yo cocino, yo hago todas las labores de la casa y necesito un sueldo, yo. Claro. Bueno, aquí la solución, o una de las soluciones, es la que te da Walter. Primero, tener una, sentarte y hacer seriamente un... Un presupuesto. Un presupuesto, ¿no? O utilizar la tarjeta para comprar todas las cosas, ¿no? Una tarjeta adicional, una tarjeta familiar. Y como tienen para pagar unas consultas, me puede escribir también, si quiere, arroba walterfinanzas. Arroba walterfinanzas en el Instagram. Lo llevas a tu esposo y ahí conversamos. Y ahí sinceran el asunto. Claro. Muy bien. Un cariño, Claudia. Gracias. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. ¿Quieres cambiar dólares? Hazlo en rextie.com. Rextie R. Y estamos hablando de cómo manejar las finanzas en la vida en pareja, ¿no? Porque hay gastos, pues, o sea, en la vida en pareja todo es común. Mira. Tú no llegas a la refrigeradora a tu casa y pones ahí, esto es mío, esto es tú, esto yo. No toques. Todo es común. Todos agarran lo de todo. Pero ahí el tema de la transparencia se convierte en algo muy importante. Claro. Porque el otro día también, o sea, tengo muchos ejemplos de personas que van y me consultan, ¿no? Claro. O que me escriben. Una persona tenía una tarjeta que le había sacado adicional a su esposo porque su esposo no era peruano. O sea, recién había venido al Perú y entonces estaba tramitando todo, no podía tener una tarjeta. Y nunca le pedía el estado de cuenta. Y cuatro meses después tenía un estado de cuenta de 20 mil soles en contra, que no había pagado. ¿En qué gastó el gringo? Lo que pasa es que él tenía... No era gringo, era latino, ¿no? Pero lo que pasa es que él tenía un negocio propio que quería implementar acá. Y cuando uno tiene un negocio, uno se apasiona, se enamora y pierde la objetividad del negocio. Y lo peor que puedes hacer para todas las personas que nos están escuchando, porque muchas personas lo hacen, es sacar dinero en efectivo de la tarjeta. ¡No! Sacó efectivo de la tarjeta. Sacó efectivo de la tarjeta. El efectivo preferente. Ojalá fuera el efectivo preferente, porque el efectivo preferente tiene tasa más baja. Sacó la disposición en efectivo, ¿no? Para poder tratar de salvar el negocio como capital de trabajo. Se pudrió todo. Y al final, créeme, Carlos, que llegó un problema familiar muy fuerte. Porque la chica dijo, oye, él se ha quedado sin trabajo todavía, y yo con mi sueldo no solamente tengo que cubrir la casa, también tengo que cubrir la deuda. Porque ella trabajaba para una empresa que le brindaba servicios a una empresa financiera. Ah, no. No podía estar reportada. Mira todas las implicancias que hay si uno no maneja adecuadamente sus finanzas, ¿no? Yo mañana voy a estar hablando gratis de esto en la librería SBS en Miraflores, que voy a presentar mi agenda. Buenísimo. En la que está en la avenida Angamos, a las 7 de la noche. El ingreso es libre. Ok. Seguís de la tarde con 35 minutos. Ya lo sabes. Inscríbete ahorita a capital.pe. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Al señor también que te acompaña, a mi agradecimiento por la respuesta. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Sí, mira, Carlos. Pero acá en el país me parece a mí que el machismo siempre está presente. Entonces, es bien difícil que tu pareja te diga el sueldo que gana, te muestre la boleta, te diga estos son mis gastos, estos son mis ingresos. Yo lo he vivido en carne propia porque ya soy mayor desde la tercera edad. Entonces, mi esposo ha sufrido también muchos problemas que ha sido declarado en Infocor. Ahora que él ya se jubiló, a Dios gracias con esto del retiro de la EPP, pudo cubrir ya las deudas que tenía con seis bancos, imagínate. ¡Wow! Pero, ¿qué pasa? Que él ha sido conciliador conmigo porque yo soy ama de casa. ¿Y qué me ha hecho él de que, digamos, haz de cuenta que cien mil lo dedicó a saldar las deudas? Y los otros doscientos para mí y doscientos para él. ¿No? Correcto. Como un justiprecio, digamos, en equilibrio. ¿Qué hago yo con ese sueldo? ¿Cómo lo invierto? ¿En qué gasto? Él, bueno, como él sigue escondiendo su dinero a su manera, lo gastará a su manera también porque a mí nunca me dice nada. Entonces, al señor amigo, que me disculpe el nombre. Walter, Walter. Walter, Walter. A Walter, ¿qué me instruye a mí una señora ya de sesenta y siete años? ¿Qué me digas que debo hacer? Ya, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Encantado, señora. Fíjese, usted está bastante joven todavía. Así que hay que cuidar muy bien ese dinero. Y también tiene que aconsejarle a su esposo, porque no se trata solamente de que él gaste en lo que tenga que gastar, porque al final ustedes van a tener una vida común. Así es. Y después, con los ahorros que usted va a haber cuidado, van a tener que cubrir a las dos personas, ¿no? Mire, lo importante, y justo hace una semana ha cerrado una financiera acá en el mercado. Y esa financiera... TFC, ¿no? Exacto, TFC. Esa financiera, todas las personas que han tenido su dinero están cubiertas hasta cien mil soles. Como la señora nos ha mencionado, doscientos, por eso es que traigo este ejemplo. ¿Y si pone cien mil por persona o por...? Es por persona en cada institución. Correcto, cien mil en cada institución. Tú puedes jugar cartas... No puede que tú le pones varias veces cien mil ya. Exacto, tú puedes jugar cartas en diferentes, digamos, instituciones financieras. Claro. Entonces, lo que le aconsejo a la señora es que de esos doscientos, por decir el número que ella ha mencionado, noventa, no cien, noventa, porque va a crecer sus intereses en los siguientes meses. Correcto. Noventa, las coloque en cada financiera, que esté en el fondo de seguro de depósitos. Para que sepa cuál es, es fácil, señora. Entra a Google y pone fondo de seguro de depósitos Perú. Ahí le van a salir todas las instituciones que están cubiertas con ese fondo. Colocan noventa mil en cada una y más o menos le van a estar pagando entre 5.5 a 7% cada una de ellas. Eso significa que su platita le va a dar catorce mil soles en intereses al año aproximadamente. O sea, mil cien, mil doscientos soles de pensión mensual, por decir. Y tu dinero no se mueve. Tu dinero sigue todavía ahí. Entonces, lo ideal es hacer que ese dinero vaya poco a poco creciendo. Porque, algo muy claro, no hay dinero que no se acabe. El dinero se acaba rápido si nosotros no tenemos control de nuestro gasto. Sí, claro, prácticamente no se multiplica. Exacto. Entonces, esa es la forma de tenerlo seguro. Por favor, señora, no haga caso a estas personas que le ofrecen 10% mensual de intereses. No, no, no hagan eso. Eso es lo peor. La señora tiene edad suficiente para acordarse de CLAE. Y eso no funciona. Tampoco vaya a arriesgar en algún negocio propio. Porque si quiere arriesgar en un negocio propio, solamente el 10% del dinero, no más. Porque normalmente siempre uno va metiendo más, va metiendo más. Y ya, pues uno a esa edad está un poquito más tranquilo. Ya no quiere estar con riesgos, ¿no? Entonces, en las financieras solamente 90 mil, o las cajas también, ¿no? 90 mil en cada una de ellas. Correcto. Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Lidia? Bien, muy bien. ¿Cómo manejas los...? Qué bien te he entrado en mi llamada. Qué suerte. Te hemos llamada. Mira, ¿a una semana de la Navidad? Sí, a una semana de la Navidad. El próximo miércoles ya será 25. Exactamente. Oye, Lidia, ¿y cómo te manejas tú con el presupuesto familiar? Cuéntanos. ¿Y qué le quieres preguntar a Walter? Bueno, vivo a la justa porque mi esposo y yo somos docentes. Y, bueno, nos pagan muy pocos. Ok. Y nos pagan muy pocos y nos han aumentado en este año, en marzo 100 soles y en noviembre otros 100 soles más. ¿No? Y me parece muy poco. O sea, la labor que tenemos nosotros como docentes. Seguro. Eso ya es recontracedido. ¿Y qué necesitas saber? ¿Cómo te puede asesorar Walter? Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, a mí me llaman de los bancos para yo, que me van a dar préstamos, pero en efectivo. Ya. En dinero en efectivo, ¿no? No sé, me parece que la tasa de interés es muy alta. Eso quería saber si retirar en efectivo me conviene o no. Ya, a ver, partamos por un inicio, ¿no? La señora nos comenta, pues, que obviamente está con una remuneración baja y que más o menos va con altibajos, o como yo le llamo, el semáforo en ámbar para cubrir las necesidades dentro del mes. Si tengo ese problema, señora, y saco un préstamo, recuerde y tenga claro que va a tener que pagar una cuota mensual. Y esa cuota mensual la va a tener que subir a todos los gastos que tiene ya regulares. Por lo tanto, lo más probable es que en algún tiempo no pueda pagar esa cuota y después va a tener problemas. Entonces, siempre, antes de pensar en pedir un préstamo, es importante estructurar lo que yo tengo y cómo puedo reducir algún gasto. ¿Cómo me ajusto a lo que tengo? Es durísimo, pero ¿cómo me ajusto a lo que tengo? Y cómo mi gasto variable lo puedo cambiar. El gasto variable, el consumo de luz, a lo mejor cambiando un foco LED mensual por un foco normal, voy ahorrando también en el tiempo, ¿no? O cómo puedo ahorrar con la compra, no sé, del agua, del gas, de algunas cosas. Porque lo más probable, es bien bonito tener el dinero ahora de un préstamo que me va a servir para comprar un montón de cosas. No, pero después no se tiene como pagarlo. Pero pagarlo mensualmente es una cuota difícil. Y vas a pagar más de lo que estás pagando. Así es, así es. Yo siempre digo, ¿no? Ahorrar, la gente dice que es aburrido. Gastar es muy divertido. Pero a la hora de pagar, nadie se divierte. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? La deuda se tiene que pagar en el tiempo. Así que, señor, si le alcanza para poder poner esa cuota dentro del pago mensual, perfecto. La recomendación sería, no saque plata de una tarjeta de crédito. En todo caso, el crédito más barato es un crédito personal o de libre disponibilidad respecto a lo que es el dinero para recibir de una institución, ¿no? Muy bien. Gracias. Seis y cuarenta y tres. Muy amable. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Bien, gracias. Qué bueno. Patty, ¿cuál es tu consulta? Bueno, más que una consulta, es algo que me sucedió cuando hice, cuando estaba viviendo con una persona y dentro del presupuesto, bueno, pues no decidimos adquirir un bien o un departamento. Entonces, el departamento, para poder sacar el departamento, teníamos obviamente que solicitar un préstamo. A mi pareja no le daban el préstamo porque tenía demasiadas deudas en las tarjetas de crédito. Por tanto, tenía que reducir estas deudas y para eso yo saqué un préstamo por convenio en el trabajo. Entonces, obviamente, pues había la confianza del caso, saqué el préstamo a mi nombre, yo nunca le hice sirvar ningún documento y él salió el préstamo, pagó todas sus deudas y finalmente la relación se terminó. Y a la fecha me quedé con toda la deuda. No, eso no se hace. Eso no se hace en ningún momento. Es un interés muy alto, ¿no? Sí, el interés a pagar es demasiado alto, ¿no? Ahora, bueno, una reflexión más que otra cosa de lo que nos ha comentado, ¿no? O sea, uno nunca le pagues la deuda a tu pareja. Obvio. Pero lo otro es que a veces nosotros nos endeudamos con las tarjetas de crédito por deporte, digo, Carlos. O sea, y compramos, y siempre coloco este ejemplo en las clases a veces que doy, ¿no? A veces compro un televisor de 50 pulgadas y ese televisor de 50 pulgadas que lo pago a cinco años termina malograndose en dos. Porque hoy día los televisores no son como antes, ¿no? Se queman muy rápido. Y no termino de pagarlo y ya me malogro mi historial crediticio. Me malogro mi historial crediticio. Ahora que se viene la época escolar, las entidades financieras te ofrecen un préstamo para la matrícula a 24 meses. ¿Qué significa eso? Que vas a pagar la matrícula del 2020 y la vas a seguir pagando todavía en el 2021. ¿Y qué vas a hacer con la deuda del 2021? La vas a pagar hasta el 2023. Entonces, si nosotros no empezamos a tomarle seriedad a ordenar nuestro dinero y a decir, oye, quiero usar esta tarjeta. No, ¿sabes qué? Voy a ahorrar mejor para comprarme ese televisor, ¿no? Voy a ahorrar ocho meses, lo que fuere, y ya tengo mi televisor. Bacán, tú quieres tu televisor, ahorra. Pero si te endeudas, el comprar con una tarjeta entras a un círculo muy, muy vicioso. Entonces, eso te trae problemas cuando realmente quieres un préstamo que vale, como el que nos cuenta nuestra amiga, que era el tema de comprarse una casa, ¿no? Bueno, gracias por tu llamada. Zona 6 y 46. A Walter y Zaguirre lo encuentras en el Instagram. Arroba Walter Finanzas. Arroba Walter Finanzas en Instagram. Seguro ahí ven sus historias o lo que él sube, publica. Y van a encontrar una agenda. ¿Cómo se titula tu agenda? Mi agenda se llama Ahorra, Invierte y Diviértete. Y mañana la voy a presentar en librerías SBS de Miraflores en Angamos a las 7 de la noche. Muy bien. Gracias, Walter. 6 y 46. Ya lo sabes. Te queda todavía media hora para... Gracias.